Con la aprobación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por parte del Congreso Local, donde fueron rechazadas tres propuestas del Poder Ejecutivo, queda claro que vivimos nuevos tiempos en Durango. Ya no son los tiempos donde el gobernador daba línea, expresó el mandatario José Rosa Saizpuro Torres. Creo que es un agente muy valiosa y en base a eso he invitado a muchas gentes. En el caso del Poder Judicial, el Ejecutivo solo tiene la facultad de proponer, el Congreso es el que dispone. Ya no son los tiempos en los que al Congreso se le daba una línea para que votara por determinadas personas o que en el Poder Judicial se tenía que mandar una línea. Hoy ellos tienen ya esa libertad y esa libertad es la que tenemos también que respirar y es la que tenemos que recuperar todos los duranqueños. Hoy creo que queda claro que vivimos nuevos tiempos. Hoy el Ejecutivo respeta plenamente al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Yo lo que les digo es que teniendo un Poder Legislativo autónomo como el de hoy, un Poder Judicial, creo que en Durango nos esperan mejores tiempos. Esto es parte de las nuevas circunstancias de ese cambio que estamos viviendo donde la gente tiene libertad para opinar, para manifestarse y yo respeto la decisión que han tomado en el Poder Legislativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!